Cien por ciento, hoy ¡Ya llegó! ¡Culmita, corazón! Dejando huellas inolvidables ¡Aganchizamos con pasos agigantados! Producciones musicales del pueblo para... ¡El pueblo! ¡Ya está mal, va! ¡Ya está mal, va! ¡Vamos, ñargo! Yo soy de mi pueblo, destrido de Guayana Yo soy de mi pueblo, no ven si andas guayas Yo soy de andas guayas, de mi tierra chanca Yo soy de Guayana, de mi tierra linda Yo soy de mi pueblo, destrido de Guayana Yo soy de mi pueblo, no ven si andas guayas Yo soy de andas guayas, de mi tierra chanca Yo soy de Guayana, de mi tierra linda Guayana de corazón, apurimeña mucha honra Así, así que, dale a todo el Perú ¡Eso! 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 ¡Sigue! ¡Baila! Baila, baila mamacita linda Así, 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 con cariño, con cariño y más amor Vengo a cantarles, un mucho cariño Vengo a cantarles, un mucho cariño Ya pa, ya pa, ya pa, ya no llaita Osu, chisac, nispa Ya pa, ya pa, ya pa, ya no llaita Saki, chisac, nispa Sí, mí, 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 mi, 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 mi yo Yo soy su vida, corazón, pa, ya no llaita Yo soy su vida, corazón, pa, ya no llaita Y ya pa, ya mi, ma permea Mienda bailas querido, Pampachiri, Pumacocha, Pumamarca, Guayana, Arriba Chacrampa ¡Gama! ¡Baila! ¡Toma! ¡Pepilladito! ¡Toma tu cerveza! ¡Pero vaso lleno, vaso lleno! ¡Derramba, derrámbalo! ¡Toma, toma y cuspa! 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 ¡Toma y lujo! ¡Coso, lujo! ¡Queridos paisanos! ¡Cu astolchalleba! ¡Viene de challebe! ¡Tani, tráque y cuspa! ¡Águila Llego! ¡Alfa, challebe! ¡Toma, toma y cuspa! ¡Así tontan! ¡Los guerreros de la... ¡La ara! ¡Papacito! ¡Vamos en esa arpa! ¡Águila de Apurima! ¡Y en el violín! ¡Curacha de Chalhuanca! ¡Rico mamá! ¡Gracias por ver el video!